El Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social recibieron 11.160 implementos para prevenir el virus del Zika en mujeres embarazadas. Estos contienen material educativo e informativo, también repelentes y preservativos. Tenemos dos regiones más afectadas que la región metropolitana, que es el San Salvador, y la región paracentral que la constituye La Paz, Cabañas, San Vicente y Cuscatlán. Sin embargo, tratamos de hacer una distribución equitativa de todas para que toda la población se vea beneficiada. La Coordinadora de la Unidad de Atención Integral de la Mujer y Niñas del Ministerio de Salud realizó una serie de recomendaciones para evitar dicha enfermedad transmitida por el zancudo, dentro de las que se destaca la eliminación de criaderos de los mismos. Además, usted puede Usar camisas de manga larga y pantalones largos Mantener ventanas cerradas y utilizar mosquiteros Almacenar debidamente la basura A la embarazada no se automediquen Consulten sus establecimientos Pregúntenle todo Tenemos profesionales de salud capacitados en esta área Todos nuestros establecimientos Brindan consejería Cualquier duda, cualquier síntoma Pueden ser vista, es atendida Y sobre todo el seguimiento que le daremos La toma de ultrasonografías para la detección Precoz de anormalidades en el FED Desde 2015, el Ministerio de Salud ha confirmado 7.637 casos de zika a nivel nacional Los cuales 284 han sido en mujeres embarazadas Melissa Rodríguez para Tele2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video